A ver si hacemos palmitas todos, a ver Para Maxi y para todos los románticos en esta noche Hay amores que nunca se olvidan Que se quedan grabados ¿A dónde? En la piel ¡Arriba Che, vamos con las palmitas! Tocidos de esos amores Tocidos de esos amores Por eso es que nunca me olvidaré Por más que pasen los años Por más que no los vuelva a ver Yo seguiré soñando Tenerte conmigo otra vez Por más que pasen los años Por más que no los vuelva a ver Yo seguiré soñando Arriba vamos Tenerte conmigo otra vez Y arriba esas palmitas, palmas, palmas Ya veré el grito de los hinchas de Boca El grito de los hinchas de Boca ¿Dónde está? Los hinchas de River Vamos con las palmitas, vamos gente Para la profe María, con mucho cariño Para ese mercado Para Eben Romero también No me digas que tú no has notado Que hace tiempo me veo fatal Que te miro y no logro verte Si te hablo no puedo escucharte Y que ando más loco que acuerdo Más perdido que un viento en el mar Si te miro y no logro verte Un amor que se oculta de pronto No se puede ocultar La verdad es que tú te mueres por mí Pero mira quien grata a tu estrella Tú te mueres por mí Yo me muero por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Señores, que esto es algo para ver José Nahuel Para mi hermano, para mi vieja Con mucho cariño Para Paula también Para mi viejo Para vos, José Sallavedra Para Sandra, arriba, vamos Ay, tú no sabes amar Porque no tienes corazón Sin embargo, tú aprovechaste la ocasión Para reírte Manuel Quintero Da casi en la ventana Y sin embargo, tú Aprovechaste la ocasión Porque tú eres todo Mi amor Pero es que tú No entiendes A dónde he sido A dónde guardas Tu orgullo de mujer Si eres una gata Sobre el tejado Si fuiste vida para mí Hoy sos mi muerte ¡Hermosa, hermosa, hermosa, hermosa! ¡Eh, eh, eh! Sobre el tejado Si fuiste vida para mí Hoy sos mi muerte ¡Arriba, vamos! ¡Arriba la espalda, toda la gente presente! ¡Vamos! ¡José Nahuel, señores! ¡José Nahuel, compañero! ¡Vamos, Maxi! ¡Aestro! ¡Eso, Che! ¡Enganchelo, maestro Héctor! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Qué lindo, José!